Posadas, noviembre 1963. Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, escenario fundamental del Festival Nacional de la Música del Litoral. Con todo respeto, mi mayor homenaje. Y aquí estamos, aquí estamos rememorando esta obra, que fue la última escrita y grabada por mi maestro, don Martín Riveros. Rememorando porque hace dos años, a esta altura, en estas fechas, vivíamos momentos muy intensos porque estábamos preparando el videoclip de este tema que lo estaba presentando en los 50 años de edición, la edición de oro del Festival Nacional de la Música del Litoral, que fue tan pero tan importante para el maestro. El maestro que me reencaminó, que me encauzó de nuevo a las actividades artísticas y que le dio un cambio brusco porque me inyectó esa energía que todo músico, cuando estaba ajoneado, necesita para retomar. Con él, después de largas horas de ensayos, hemos podido grabar este tema y otros. Y desde entonces me invadió una ilusión y unas expectativas tremendas de volver a pisar los escenarios chamameceros. No escatimó esfuerzo, no escatimó su sabiduría para transmitirme, sugerirme, corregirme y aconsejarme. Mi gran maestro. Pero de repente, esto que sin aviso llega, abruptamente en una mañana del 15 de mayo del 2019, y en pocas horas pasó a otro plano. Te fuiste, pero físicamente, porque tu enseñanza, tus afectos, tu amor al chamamé, está cada vez que subo en un escenario, está vivo conmigo y con todos tus excompañeros. Don Martín Riveros y sus muchachos, nos bautizaste. Y hoy, a los dos años de tu paso a la inmortalidad, quiero darte las gracias. Y en la persona de mi hermano, mi amigo, mi compañero, Víctor Riveros, decirle, decirle, gracias. Gracias, Don Martín Riveros, por todo. Gracias, y que la luz que brille para vos, no sea una luz más de un espectáculo, sino que sea la luz perpetua. Gracias, Maestro Martín Riveros. Quiero, en este 15 de mayo, recordar y homenajear a un ser humano excepcional, a un amigo y maestro, a un señor con todas las letras, a Don Martín Riveros, mi maestro y amigo, un hombre que me enseñó muchas cosas, desde lo musical y humano. Una persona que nos dejó huérfanos de sus conocimientos y de sus compañías. Un hombre que tuvo la generosidad de convocarme para grabar con él una nueva versión de nuestro himno provincial, misionerita, que es el fondo musical que estamos escuchando. Seguramente Dios necesitaba en la Orquesta Celestial un acordeonista de su capacidad, por eso lo llevó. Y con toda nostalgia recuerdo tantas horas de ensayo en su casa. Un hombre de mirada transparente y genuina, como los acordes que le arrancaba a su acordeón. Único en el mundo. Don Martín Riveros, pronto estaremos tocando juntos nuevamente. Desde mi corazón, un abrazo grande para usted. Don Martín Riveros, pronto estaremos tocando juntos nuevamente. Hola, buenas noches, Víctor. Quiero hoy, con estas sencillas palabras, recordar al músico y maestro Martín Riveros, a quien tuve el orgullo y el honor de conocer Allá cuando muy joven, integraba yo la banda de música y él pasó a integrar también la banda de música como trompetista. Y después poco a poco fui conociéndolo personalmente, a él y a su familia, a su señora esposa, a sus hijos. Más, particularmente a Víctor Rivero, quien actualmente todavía nos encontramos y seguimos frecuentando el ambiente de la música. Conocí poco a poco su trayectoria y su conocimiento musical, sus composiciones, el valor que tiene sus obras para nuestro acervo cultural regional, nuestra música misionera y correntina y de la región del nordeste argentino. Hoy, nos toca recordarlo, porque él ya partió al más allá a reencontrarse con los suyos, con sus ancestros y con nuestro Tata Dios, el Creador. Tengo muchos lindos recuerdos de él, de momentos compartidos, junto a él, una banda de música, muchas horas de ensayos, muchas horas de charlas. Con el tiempo fui conociendo también a sus hermanos, a Cambacho, a Bebeco, a su madre. Y cuando me toca a mí armar la filial del Sindicato Argentino de Músicos en la provincia de Misiones, el SADEM, lo elegí a él como compañero de fórmula, ocupando la secretaría de prensa del sindicato, cuando desempeñaba muy bien, porque él sabía de medios de comunicación. Fue mi secretario de prensa del sindicato, cuando a mí me tocó ser secretario general del sindicato, junto a otros compañeros de la banda de música también, compañeros del ambiente musical. Después me convoca él para un proyecto musical que tenía, del cual accedí muy contento, me sentía honrado, por el que él me convocara a participar de su proyecto musical, el cual también me daba posibilidad a mí de crear, de proponer cosas y a Bebeco también, junto a su hermano, Bebeco Riveros. Juntos los tres armamos un trío donde nos juntábamos todos los días, por la mañana de 7 a 11 de la mañana a ensayar, y a conversar y a dialogar y reírnos un rato, reírnos mucho, porque nos sentíamos muy cómodos, muy entre familias y podíamos hablar a Calzón Quitao, contando a él sus anécdotas, su vivencia junto a la ribera del Paraná, la Bajada Vieja, el Cerro Pelón, Villa Bloset, Chaquito, toda su vivencia de niño, de infancia, con la música, acompañado a sus padres, sus hermanos, su vivencia por Buenos Aires. Y era lindo porque yo aprendí un poco de la historia que yo no conocía, la verdadera historia de la ciudad de Rosada, y de este mismo lugar de donde yo vivo, el condado Cerro Pelón, como le llamo yo, esto era territorio de él cuando era en su inicio allá con la música, andaba tocando con la típica por acá, con su papá, tocando en el Cerro Pelón, lugar que frecuentaba Ramón Ayala, Vicente Gilade, Pato García, y tanto a otros músicos como el mismo Roberto Dávalos, del grupo Los Dinos. Todos eran frecuentes, frecuentadores de este lugar acá porque se criaron acá, en este condado Cerro Pelón y Bajada Vieja. Entonces yo aprendí mucho de esta parte de la historia de posada, de aquella historia verdadera, de cómo era la posada de antes. Ellos lo vivieron, a ellos nos lo contaron, ellos lo vivieron, sabían al debillo todo. Y eso a mí me enriqueció mucho para saber un poco de nuestra cultura, de cómo era nuestra posada culturalmente hablando, de nuestra historia. Nuestro ensayo era pura risa y pura música, era alegría. A veces como Bebeco decía a Chile, vamos a enjablar todos los pajaritos que cantan a la mañana acá porque llegábamos al ensayo y Martín ya nos recibía con una melodía nueva. Y los pajaritos le cantaban ahí, él ya se inspiraba y sacaba un chamamé. Y ya creábamos una nueva música, una nueva obra del chamamé. Y así nacieron muchas obras ahí en ese ensayo, en las cuales le fuimos poniendo música, le ponía melodía a nosotros, yo y Bebeco, le poníamos la, Bebeco y yo mejor dicho, le poníamos la armonía y el ritmo. A mí me tocó integrar el bajo con él. Aprendí mucho, como he aprendido de todos los músicos grandes que yo he acompañado. Me han enseñado mucho y todo lo que sé es gracias a esos músicos que supieron compartir conmigo su sabiduría, su conocimiento, su música. Y entre esa gran lista de grandes músicos, graderos, grandes músicos, integra Martín Rivero, el señor del acordeón. Para él, en este aniversario de su partida, vaya mi sencillo homenaje y recuerdos de las cosas lindas que hemos vivido juntos. De los escenarios que hemos compartido, tanto con la banda como en los conciertos de la banda, en las retretas, en las actuaciones, en los desfiles de la banda, como también en el trío Los Riveros que integraba Martín Bebeco y yo. Esa hora de grabación es junto para grabar el disco, el cual también me siento orgulloso de ser parte de ese disco donde integraron también otros músicos. Hay una gran parte de mi participación en ese disco, poniéndole el bajo a la música de Martín Rivero. Es para mí todo un orgullo porque es encontrarme con esa vieja guardia de la música, como lo era Ernesto Montiel, Isaac Abisbol, a quien conocí personalmente, a Antonio Tarragón Roff, padre e hijo. También tocado con Martín Rivero es haber palpado aquella vieja guardia del chamamé, junto a Blasito Martín Herrera y todo su grande composición que tuvo la provincia de Misiones con el chamamé. A Martín Rivero es mi más sencillo homenaje y de Bebeco muchísimas gracias por todo lo que me han permitido vivir con todas ustedes. La familia Rivero, vaya mi sencillo homenaje y abrazo. Yo soy Martín Rivero, soy acordeonista, toco acordeón 5 hilera cromática y bandoneón mano izquierda. Yo vengo de pantalón corto, es una de las grandes cosas que me quedó en la mente. Yo toqué los bailes acá en Posada de pantalón corto hasta los 15 años y recibía cargadas, así, chanzas. Pero era la costumbre, es increíble, de que teniendo 15 años yo iba, andaba y iba, no solo yo, andábamos con pantalón corto y yo tocaba en los bailes entre gente adulta y de pantalón corto. Y a nosotros, los músicos, los intérpretes, es como que volvemos a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, porque nuestro sueño de la adolescencia, de la juventud, a ningún ser humano se le va a quitar nadie. Siempre ese sueño queda en la mente de uno. Estoy acá, en la Fiscalía de Manuel Antonio Ramírez de la Ciudad de Posadas. Allá por 1963, el primer festival de la música del litoral, después del himno nacional, después de la folclórica que mi padre tocaba cuando yo en aquel entonces, fue el primer grupo, Martín Riveros, quien subió a este querido festival. De este lugar que me muestro, descargo a los sentimientos de mi familia. Y como todo intérprete, como todo músico, siempre soñé con tener un disco profesional. Las cosas no eran fáciles y hoy me toca decir la verdad de que he logrado, he llegado a eso en los arbores de mi vida. Estoy por cumplir 74 años. Es muy grande mi alegría, porque todo el trabajo que he hecho como intérprete hoy se vio coronado a través de esto que le muestro. Pero la recordamos hoy y seguramente sonará como una serenata para su esposa, que fue la que te felicitó en su momento, cuando vio que el disco llegaba a tus manos. Justo la pareja de mi padre le tocó el hombro, mi viejo bajó la mirada y ella le dijo, Martín, yo sabía que vos ibas a llegar. El chamamé como saliente regional, como verdad regional, tiene un aditamento muy especial. Y este escenario, el primer actuante en la historia del festival fue un chamamécero. Porque después de actuar con la orquesta del maestro Ojeda, que fue la primera presentación en sociedad de Ayayté, el primer festival nacional de la música del litoral, actuó él con su conjunto. Y hoy vuelve al escenario. Vuelve al escenario. Así que vamos a presentarlo en sociedad, caracterizado intérprete de la música regional, especialmente del chamamé. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. 75 años de fecunda historia. Señoras y señores, recibimos en este escenario a Martín Riveros. Con el aplauso de todos nosotros, evocando aquella gesta, cuando por primera vez se levantaba el telón del Festival Nacional del Litoral. Nosotros en el 49º Festival Nacional de la Música del Litoral lo volvemos a recibir. Gracias. 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 Buenas noches, posadas, las hermosas posadas. ¿Dónde están los posadeños y las posadeñas? Buenas noches. Bueno, última semana del mes de noviembre año 1963, última semana de noviembre año 2018, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Tranquilamente, 55 años hace que yo subí a este escenario a hacer el primer acorde en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, integrante de la Orquesta de la Provincia de Misión en aquel momento. ¿Cuántos años? ¿Qué es lo que se llama Bolín para grandes artistas que salieron de acá? Yo no me considero grande artista, pero me considero uno de los primeros chamameseros que toqué acá en el anfiteatro. Y hoy vuelvo con todo el cariño. Muchas gracias Siempre digo lo mismo Quizás ustedes me van a comprender Mejor como posadeños Los aplausos Los aplausos que ustedes dan En mí En mi persona Lo llevo por siempre, no lo puedo gastar Si yo cobro buena plata Mañana lo gasto Pero el aplauso no se gasta Es aplauso de ustedes Gracias Voy a ejecutar un chamamé Que le he dedicado A un lugar Muy querido por todos nosotros Era nuestro vecino, hoy es parte De nuestra familia La famosa Garupá Estamos todos juntos hoy en día Antes estábamos un poco alejados Entonces le he dedicado Un tema, Bella Flor de Garupá No es para ningún muchacho Es para una vaina seguramente Bueno, ahí lo va a cantar El Chapu Domingue Para quien pide un aplauso Y para Juan Duarte Estos músicos que Relevante Relevante músico Gracias En misiones todas muy lindas Bendecidos por tu paz Pero tengo mi florecita La más linda Garupá La más linda Garupá Garupá será el destino Donde viva mi querer Garupá Garupá Yo quiero cantarte Como siento el corazón Tus mujeres son tan bellas Y tu pago y tu pago Y tu pago soñador Será el destino Será el destino Y tu pago soñador Y tu pago soñador Maestro 55 55 Le podemos pedir una yapa Una yapa Puede ser A ver la gente dice que sí Dice que él sin la gente no A ver un tapucay Hay uno que pega un tapucay En un silencio A ver Bueno O si no Todos juntos A ver Entra todos juntos Uno, dos, tres Vuelve Dale 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por la yapita No me aguanto de darle un regalo al público Vamos a aplaudir fuertemente a Martín Rivero Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para él Muchas gracias Para la gente que lo secunda Para los artistas que están en escena Para todos los amigos que se han acercado a saludarnos Pioneros Posadas, siglo XXI La ciudad que construye futuro Con sus pioneros de ayer y de hoy Somos pueblo Somos presente Y somos historia Pioneros Hombres y mujeres Que hicieron y hacen esta patria chica El hogar en el que formamos la familia Y en el que criamos a los hijos Aquí Donde buscamos En la memoria de los mayores Ese ejemplo que dignifica Esas ganas de crecer Que nos transforman En un pueblo libre Pacífico En una sociedad de iguales La memoria de los barrios Trae al presente A los pioneros del pasado De la mano de los mayores Proyecta el futuro Rescata del pasado La llama de la fe y la esperanza Para iluminar el presente Y proyectar el futuro Como al principio Mirándose En las aguas del cautaloso río Paraná Somos pioneros Hoy en pioneros Conocemos la historia del músico Martín Riveros Porque cada vecindario Tiene un artista Bueno Acá estoy Soy Martín Riveros Tengo la suerte La bendición de Dios De que Me salen letras Me salen composiciones De manera que A ser intérprete También soy autor Compositor La bendición de Dios 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Martín La verdad que Muchas gracias Por recibirnos Y recibirnos Con una música Yo digo Lo que es la música Para el alma Martín Riveros Yo soy músico Digo yo Porque Tengo que identificarme Yo nací en Paraguay En la encarnación El 11 de noviembre De 1943 De manera que Tengo mis años Y vine a posada Cuando cumplí Después de haber cumplido 13 años Estudié música Desde los 9 años Y me perfeccioné Con la música Estudiando Con grandes profesores Como por ejemplo La familia De Martín Herrera Acá en posada Los padres De Blasito Martín Herrera Gregorio Ignacio Gran maestro De docente En la escuela Gente de posada Real Yo vine En el año 90 Acá Yo más Puedo Identificarme Con el barrio Labrador De la Bajada Vieja Porque ahí Trascendió Mi adolescencia Y creo que La más rica De todo Es el humano Creo que Son los momentos Inolvidables Que tenemos Y que Perdura En el corazón Y en la mente Siempre Entendemos Que es esa La adolescencia La que nos lleva A ser Como podríamos decir Mejores personas Que podemos Iniciar A hacer cosas Quizás Vos también Estás haciendo Claudina En este puesto De Desconsejar Estás haciendo Lo que en tu adolescencia Viste cosas lindas Y lo estás transmitiendo Al pueblo Me gustaría Que vos nos cuentes Un poquito De esa adolescencia Tan linda De ese barrio Por ejemplo La Bajada Vieja Labrador Como decís Yo vengo De pantalón corto Esa es una De las grandes cosas Que me quedó en la mente Yo toqué Los bailes Acá en Posada De pantalón corto Hasta los 15 años Y recibía Cargadas Así Chanzas Pero era La costumbre Es increíble De que teniendo De que teniendo 15 años Yo andaba Y iba No solo yo Andábamos Con pantalón corto Y yo tocaba Los bailes Entre gente adulta Y de pantalón corto En el barrio Labrador Que está justo En la bajada vieja Bajando hacia el río A la mano izquierda Estaba el barrio Labrador Que sería muy lindo Hoy en día Ponerle Barrio Labrador Que no sé Si los posadeños Toman en cuenta De que tenemos El Itá Apuá Al terminar La bajada vieja Que está ahora En él En la costanera Este De manera que Esa piedra Estuvo Un poquito Más arriba Hacia la bajada vieja Lo corrieron Más allá Para acomodarlo En la costanera Y vamos a comentarle A los oyentes Que significa Itá Apuá Bueno Es la piedra Itá es piedra Apuá es redonda Según Este Por lo que Me enorgullece De decirlo Este Que ahí Se fundó El primer Itapuá Hoy en día Se pronuncia Itapuá Pero la palabra real Es Itá Apuá Piedra redonda Que según Roque González Amarró su canoa Allí Cuando vino Con la primera evangelización Y llegó hasta Posadas Pero en ese momento Él fundó Itá Apuá Y según cuenta La historia Es lo más rico Que yo puedo rescatar Y contarle a la juventud Que Posadas Se llamó Itá Apuá Primero Fundado por Roque González Y ahí por ahí A lo mejor Podemos decir También tenemos En Corrientes Itaibaté Itusengó Esta gran persona Roque González El Beato Roque González Que después Se hizo santo Este Baja por el río Paraguay Y dobla En el río Paraná Y comienzan Las palabras Itá Itá enramada Itaibaté Itatí Que para mí Es Itatí Montón de piedra La pronunciación Guaranete Igual que Itaibaté Piedra alta Y otra cosa Que tuve también Con varios Que Cambiamos polémica Sobre Itusengó A mí me dicen Que fue el apellido Nombre de un indio Pero a mí me suena Itá o Zengó Porque Roque González Viene poniendo todo Itá Itá o Zengó O sea que A lo mejor Para facilitar La pronunciación Y llega acá A Misiones Y pone Itapuá Encuentra la piedra redonda En la costa de río Y pone Itapuá Y dice Dicen Yo cuento por posada Que me gusta muchísimo Hablar de posada De esas cosas Que los nativos Le habían Corrido A Roque González Y su gente Y cruzan la encarnación Y fundan Nuestra señora De la encarnación Y le agregaron Itapuá Entonces cuando Encarnación Festeja El 11 de septiembre El día de la fundación Este Están Prácticamente Nombrando A posadas Y a encarnación Porque es el mismo fundador Y la coincidencia Que en mi pensamiento Que después viene Itapuá Más arriba Piedra Hueco de piedra Viene Itapuá Arubaré Piedra Calcomida por el tiempo Más arriba O sea que Roque González Seguía aplicando El guaraní En cada punto Que Para designarlo Para designarlo Como punto De fundación ¿No es cierto? Eso es lo que pretende Este programa Pionero Es descubrir Y mostrar La historia Así que seguramente En sucesivos programas También vamos a ir Vamos a ir Entenándonos De De cómo De cómo Se inició Y quiénes Fueron los fundadores ¿No es cierto? Somos Pioneros ¿Quieres copiar? A ver Te vas a pintar Te vas a pintar Te vas a pintar Yo no me canto No sé cómo me salió Es melodía No es melodía Y lo raro Lo raro Que parece que está El dominante Y tiene el tono Es una cosa Que no sé cómo Me salió Yo mismo me explico Acá mirá Cuando yo hago Mirá Acá Ese es el tono Dominante Y mi hermano Me está acompañando En el tono Y yo le puse Echaboné El alma Porque No sé Cómo me salió El día ¿Viste? Pero yo mismo Yo no me canso Porque me salió Tirado En cinco minutos Y como usted Lo hace Y grabé Y yo no te voy a olvidar No Ya escribí Ya cojé Ya me tagaba No sé A mí lo raro Es que Yo arranqué Y yo en la mano izquierda Tenía el tono Y acá era dominante Echaboné Ese no está dominante Y ahí recién Y lo mismo Y lo mismo Cuando estoy dominante Estoy en el tono En la melodía Y la guitarra Está dominante Y cómo pega Eso tiene el chamamé Es imperfecto Y ¿Puedes copiar? No ¿No puedes copiar? El arte Vos veréis Maracarra acá en tu En tu Yo no te olvides Más allá No Más acá Y ya el golpe Y ya te van a empezar Más allá No No Pero yo Yo escucho Mi colectivo Escucho a tu colaborante Yo Y soy el actor ¿Viste? Porque la melodía Me lleva Y luego Toqué en la radio Y el Rafael Ligardo Me llamó a casa A la noche Y me dice Ese chamamé No es para Amarillento Y entonces ¿Por qué? Le digo No Martín No sé ¿Cómo decirte eso? ¿Cómo decirte eso? No hay algún ¡Más allá! Con nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El corazón de mi pata, y los pulgores de un losado coembolado. Desde pantallas, las canciones, ala la boca, al de fijarse que en su mundo rotosa y mar, andé percutiendo en sus bolillas y los presuntos, aquel florido y trondoso bosque del Moritán. En ti he dejado, con honda pena, mi madre buena, mi dulce hogar. Dejos, muy negros, voy con el mundo, siempre rabundo, siempre rabundo con mi cantar. Al evocarte mi alma palpita, muy pesarosa, y me consume honda nostalgia lejos de ti, cuando recuerdo esa superba majestuosa, divina herencia tumba saurada del guaraní. Hoy mi hogar te quedé gritando de cortas lindas, es mi destino lleno de ardo, pero con fe, y le alejando todo mi sangro con la ofrenda, y ya en tu pelo junto a mi madre te canté. ¡Oh, mi posada, ciudad querida, tierra florida, primaveral! Hoy tu poeta, en tus mejitas, la princesita, la princesita del litoral. Y lo que sigue es La Calandria. La Calandria 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 Nosotros, papá, mamá, todos los hermanos, no teníamos idea de lo que era esto, no teníamos idea, la idea lo tenía él solo, que quería bandoneón a la izquierda y acordeón a la derecha. Y después lo plasmó en realidad, que es lo que tenemos ahora. Hoy por hoy es el único en el mundo. Que bien, que lujo. En las redes sociales puse, porque no está difundido esto. Y yo me he quedado 15 años sin salir, entonces también esto opacó un poco lo que... Yo en el momento no me di cuenta, pero a través de lo que fue pasando el tiempo, sí, porque hago cosas que hay que hacer con dos instrumentos, yo hago con uno. Y yo donde tomo dimensión de esto fue en la casa de... ¿cómo va este hombre, el hombre, el chabomecer, ¿lo va es? Hugo. Hugo, en la casa de Ojito Valle. Llevamos de serenata con este instrumento, con Ramón Cavia y Carlito González. Sí. Ya en el recuerdo nuestro, los dos, no. Este, y tocamos un tema, y veíamos por la puerta que estaban cenando, y nada, y nosotros estábamos en el portón. Y tocamos otro. Y ahí se levantaron, y yo no lo conocía al Padresini en persona. Ajá, ajá. Y le avisó que estaba cenando con eso. Ya, bueno. Por eso, cuando él sale y nos recibe y me dice, lo primero que me dice es, quiero ver eso, el Padresini. Y, bueno, y no me llamó la atención porque para mí ya era común. Y entonces, pues, nos sentamos adentro y se sienta a mi lado y me dice, mira, me puso la mano en el hombro y me dice, Padresini, este, yo te quiero contar una historia, me dice, por tu instrumento. Porque yo estaba escuchando dos, y había uno solo, y yo le dije a la familia que espere un poquito y yo quería escuchar más, por eso nos salimos. Le llamó la atención al tipo, ¿no? Pero había un motivo. Y le digo, ¿y por qué, a qué se debe esto, Padres? Lo que pasa es que mi compadre, el gringo Chérida, el sueño de él era tocar Valderón y Acordón en un instrumento. Y acá lo vengo a encontrar acá. Que no está... Y el sueño de mi compadre. Ajá. Y le digo, bueno, por lo menos usted lo está viendo. Y dice, pero yo te voy a hacer una, como una, me dijo, una prenda que él quería y que quedó en casa cuando pasó el accidente. Y fue y trajo el maletín y sacó el paño, el bandoneón del gringo Chérida, le cortó un pedazo y me lo dio. ¡Qué guau! Qué lindo, ¿no? Qué lindo qué. Esa es la historia, en parte de este acordeón. Y por eso voy tomando discusión en las redes, de que esto me lo hicieron en Quirme. Al hombre que yo le llevo, el bosquejo para que me lo haga, me dijo que estaba loco. Siempre me dijeron que estaba loco con eso. Y bueno, pero si puede. Y después pasó como seis meses y me dice, me dio va a casa y me dice, bueno, estamos decidiendo. Te voy haciendo, como querés. Dale. Y es lo que estás usando ahora. Sí, pero ¿cuánto sale? Estábamos jodidos en ese tema. Tres mil dólares me pidió en ese momento. ¿Lo terminaste de pagar? ¿Lo pudiste pagar? Víctor, no. Anda, estamos cagando. Nada, tú mucho. Se nos acaba el tiempo, vamos a escuchar uno más. César, ¿todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿El conjunto chamamecero tuyo? No estoy acá. ¿Está inactivo? Estoy jugando primero acá. Perfecto. Don Martín. Bueno, Kiko. Déjame saludar al condado Cerro Pelón porque tengo que volver ahora ahí. Saludar, por favor. Es parte nuestra de todo. Saludo a mi gente que nos está escuchando. A mi gente del Dorado, San Pedro, que nos están escuchando. Y en mi casa está mi suegro. Así que, obviamente. Ya va para allá. Víjense. Ya nos están cortando la luz. Vaya saludo entonces para el condado Cerro Pelón. Perfecto. ¿Va a ti que más? Bueno, ya pidiéndonos, le voy a saludar a la gente de Garupá y saludarle a esta cantora que también vamos a seguir esperando a Carmín, a Carmín Correa. Sabía de esta actuación. Espero que estén escuchando en Garupá. Y bueno, quizá en la próxima visita esté cantando con nosotros acá. Perfecto. Sería lindo. Como era, vamos de a poco complementando. Y el tema que viene, yo cada tema que hice tiene una historia. Bueno, este tema lo hice, el nombre a muchos le llamó la atención. El Floripón. Sí. Es una planta que era nativo de por acá, común acá. Pero en Buenos Aires, en Quime, donde fuimos a radicar, ¿no? En Real Yuyán apareció un día el Floripón. Yo lo miro y digo, este es un Floripón. ¿Cómo salió? No sé. Y lo primero que dije, yo esto lo plamo en un chamamé. No me quedaba otra porque es tan lejos este. Entonces a mí dejame saludar también porque si no... Que no lo llego. No me van a abrir la puerta, ¿eh? No, es mi peli. Acá el sobrino está grabando y la tía está mirando allá, entonces un saludo grande para mí está mi esposa, la que me aguanta hace 46 años que está ahí conmigo, así que un saludazo grande. ¡Vamos al live! La prueba de la leche de por ejemplo está acá, ¿eh? Martín Berripo. ¡Salvaste el día! ¡Salvaste el día con vosotros! Y César y Sosa. Y con les saludamos a la dama y a las dos damas que están presentes acá. ¡Dale! ¡Saludale! ¡Tatiana y Alicia! ¿Por qué me han dedicado a ella, entonces? Pero yo quiero sacar el nombre a... ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Alicia Espinoza y Tatiana López! Y Tatiana. Y que salgan a bailar con ellos. Saludale a Lili y uno dentro, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Dale! El Floripón, se llama Martín Rivero, en vivo en el cerebro. Hav Pete Pedrera El Floripón, se llama Martín Rivero, en flución y matía. ¡Gracias! 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 Donde un chamamesero toca Martín Riveros ha de tocar, firme es mi andar, ni los fantasmas me asustan. y donde a tocar chamamé se juntan, yo también quiero tocar. ¡Gracias! 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 En el barrio San Miguel de Posadas, por supuesto, se recuerda con cariño al vecino Gaucho Don Beto. Y con el sonido de mi cordiona, es también para usted este chamamé, señora Chona. ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 la luz de tus días y hoy con este chamamé te venimos a saludar en la nueva etapa de tu vida 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 viva los cultores de nuestro acervo nativo y a vos guainita te digo que siempre te recordaré como aquella noche de sueños bailando en el fortín chamamé en el fortín chamamé de tu vida de tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 Y estaba el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los artistas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!